Hola, mi nombre es Liliana Ospina, soy colombiana y los saludo desde la ciudad de Detroit, en donde me encuentro en una organización llamada COMPASS, que está promoviendo la cultura entre la comunidad de Mexicantá. Bueno, COMPASS tiene 10 años, este somos un programa después de escuela, tenemos clases de baile, de instrumento, arte. Es un programa muy necesario en esta área, porque necesitamos tener a los niños ocupados en programas para que los niños no estén tanto tiempo en la calle, y con tanta tecnología que tenemos ahora, verdad, los niños se la pasan mucho con eso, así que somos una opción muy grande en esta área. Nos está ayudando mucho para nuestras entrevistas y nuestros portafolios universitarios, y pues podemos también agarrar becas para eso. Pues es muy divertido y como puedes sacar tus sentimientos. Pues les diríamos que tienen muchas opciones aquí en cuestión de las artes, y que es una gran oportunidad para saber si tienen algún talento o también solo para pasar el tiempo, puede ayudarlos. La cosa que me gustaría es que vinieran para poder participar y ver en lo que estamos haciendo, tratando de involucrarnos en la comunidad y ofrecer una experiencia para nuestros jóvenes y niños que normalmente no pueden tener en ningún otro lugar en Southwest.